Gracias a Dios pudimos recuperar el ballet en Migranza Suiza, los chicos volvieron a estar con nosotros, volvieron a elegir la institución, así que bueno, preparándonos para poder presentarnos una nueva vez, perdón, una vez más en la fiesta de las colectividades. Bien, me decías Marcia que se volvió a conformar el ballet, sabemos también cómo ha afectado la pandemia con respecto a las danzas, a los bailes, a las tradiciones, pero bueno, hay jóvenes participando. Sí, ellos son los chicos que recién iniciaron el ballet allá hace 7 años atrás, con el tema de la pandemia el ballet como quedó medio en stand-by, se desarmó y ahora ellos volvieron a elegir la institución, la mayoría tienen entre 19, 18, 17, el más chico tiene 8 años, así que es una enorme gratitud que tengo gracias a ellos por el hecho de que volvieron a elegirnos y decir, bueno, sí, participamos y lo hacemos en honor a nuestro mentor que fue Belio, así que bueno, gracias a ellos estamos acá hoy y preparándonos para el domingo. ¿Esta coreografía que practicaban es donde participan todos, los chiquitos y los grandes juntos? Sí, 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 hicimos hincapié en que los chiquitos también puedan participar en los bailes de los adultos, así que bueno, antes estaba un poco separado el sistema, pero bueno, ellos se animaron, nos siguen el ritmo y van a la promuestra. Y bueno, además de la danza y el baile, pensamos en la comida, en lo gastronómico, contame qué están preparando. Sí, ya tenemos el chucrut listo para el domingo, que ya hace unos 5 meses que está en maceración, así que bueno, es preparación nuestra, bien a lo antiguo, como hacíamos antes pasado, así que vamos a hacer con el chucrut con costillas de cerdos el domingo, vamos también a preparar un poco de comidas al paso, como son hamburguesas, panchos, papas fritas, y bueno, después lo que es la torta alemana y comes las tortas dulces para la tarde. Y este año nos animamos a hacer también una comida con chucrut, que es el piroc, así que es una empanada suiza-alemana, así que bueno, vamos a trabajar en eso también y presentárselo como una nueva opción para la gente de la localidad. Así que los tenemos que invitar para que se acerquen este próximo domingo. Sí, los invitamos a todos para que vayan el domingo, se pasen por el stand de los suizos, que va a estar el chucrut especial, y bueno, esta nueva opción de piroc y las comidas al paso como todos los años, y que disfruten de nuestra gastronomía como todos los años, que siempre pensamos en la familia que va a participar de la fiesta, así que eso también es importante destacar. Muchas gracias, Marcia. No, gracias a ustedes por venir.